¿Tú qué piensas? Que nuestro amor fue una rutina, no me digas Que nuestro amor no es posible, no te das cuenta Del tiempo que estuvimos juntos, solo me dices Que no sentimos el mismo amor Tú te buscabas, los momentos de besarme un día No me digas, que mi amor lo has borrado No te das cuenta, que yo estoy sola en tu vida Todo el amor que alimentamos puede hoy día más Te vas tocando mi suerte, mi amor Que yo tan lejos viviré sin ti Te vas tocando mi suerte, mi amor Con tus recuerdos viviré Te vas tocando mi suerte, mi amor Que yo tan lejos viviré sin ti Te vas tocando mi suerte, mi amor Con tus recuerdos viviré Ay amor Este es el más reciente éxito De nuestra disposición ¿Tú qué piensas? Que nuestro amor fue una rutina No me digas Que nuestro amor no es posible No te das cuenta De tiempo que estuvimos juntos Solo me dices Que no sentimos el mismo amor Tú que buscabas Los momentos de besarme un día No me digas Que mi amor lo has dejado No te das cuenta Que yo estoy sola de tu vida Todo el amor Que alimentamos Suele hoy día más Te vas dejando me suerte De mi amor Que yo tan lejos viviré sin ti Te vas dejándome sola Sin tu amor Con tus recuerdos viviré Te vas dejándome suerte De mi amor Que yo tan lejos viviré sin ti Te vas dejándome sola Sin tu amor Con tus recuerdos viviré Te vas dejándome suerte De mi amor Que yo tan lejos viviré sin ti Te vas dejándome sola Sin tu amor Con tus recuerdos viviré Un nuevo éxito de Ana Kohler Y les tengo el nuevo lanzamiento Para todos ustedes Este gran tema